¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso al otro extremo sin previo aviso. Oye, papá, ¿mamá está enferma? Ni más ni menos que los demás. Todos los adultos están algo enfermos. Debí mantener los pies en la tierra por los dos. Tendría que haberte protegido más. Te amo porque no intentaste protegerme. Nuestras raíces, nuestras ramas, nuestras hojas. Son ellas. Hay que hacer que el árbol siga en pie. Cuando la realidad es banal y triste, invento una bonita historia.